Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skywars Y bueno pues, como están? Espero que muy bien Como ven ya subí la nueva serie de Plantas vs Zombies Espero que les haya gustado Gracias a todos los que están apoyando el canal Y bueno pues, también les quería comentar que ya tengo una nueva skin Aquí está, como la ven Uy, nueva skin Esta skin Foto, foto, foto Y bueno pues esta skin Me pareció muy buena No voy a hacer que me maten, no Esta skin me pareció muy buena porque Eh Oh no, mi skin se arruina Es muy Esta skin me la hizo Un Un youtuber Su canal se lo dejo en la descripción Su canal es Sangrix Se los voy a dejar en la descripción Para que si le gustan se pasen a ver sus videos Si le dejen like Eh, un saludo también a él Bueno pues esta skin me la hizo Eh, la verdad que me gustó mucho Yo le agregué algunos Algunos detalles como Las líneas de Ah, no Hacker, no Hacker, no Hacker, no Me mataron Bueno pues esta skin Me la hizo él y me gustó mucho La verdad Eh, gracias También a él Eh Y bueno yo le agregué los detalles de las líneas en el En la sudadera esta O en el suéter que ven aquí Ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí Y Y el micrófono Ese que trae ahí Un micrófono como el mío Es así Eh, es un micrófono Eh Oh Es un micrófono Ah Aquí lo pueden ver En su cabeza trae un micrófono Y bueno pues yo le agregué ese de pequeño detalle Y las líneas en el En la sudadera Y bueno pues la verdad que me gustó mucho Espero que les guste Y ya tengo la nueva Skin de Minecraft 100% original Y bueno pues vamos a jugar una partida Porque la otra no pudimos Llegarla bien Vamos a esperar a que empiece Eh Espero que les haya gustado La La partida De 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 Minecraft De plantas versus zombies Eh Espero que les haya gustado Vamos a ver Como nos va Esta vez Y Vamos a ver Empieza Empieza Partida Empieza Empieza Tan 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 Salta 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 Eh voy Supongo que después de Cuando estén viendo este video Es Ya vieron el video del Juego ese de Pigly Que regalaron Están regalando Ahora mismo En Origin Que están regalando En Origin Y si Y si se fijaron En el episodio anterior De plantas versus zombies No se terminó El capítulo Eh No se terminó El capítulo Completo Eh me quedé en el nivel Tres creo Y cuando A medias de la partida Se me trabo Eh no se si se hayan dado cuenta Pero supongo que ese capítulo No No lo veo en completo Porque no 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 lo terminaba No me No lo despedía Pero bueno Vamos a jugar Zapatos Vamos a ver Casco Zapatitas Zapatillas Hachas Ok Está muy bien esto Esta equipación Vamos a ponernos Estos zapatillos Oh mi nueva skin Que genial Vamos por acá Yo tengo Ok La lava Ok Ya estamos ahí Voy a poner este casco Que es mejor Eh Voy a comer un poquito Ay dios Me asusté Lol Hackers No no es cierto Es que como Pueden comprar Armas Y todo eso Pero No me gusta No me gusta No me gusta Que compren Porque Van muy equipados Y me matan a la primera Porque como les dan Ender pearls Se teletransportan Y están todos Diamante Y espada de diamante Y como les va a ganar De hecho hubo una Donde Estaba jugando Solo que no la grabé Y Estaba todo equipado Con diamante Y con Y con espada Y se teletransportó Junto conmigo Y le eché un poco De lava Y se murió Estuvo muy buena Esa partida La verdad Si estuvo muy buena Pero no la grabé Lastimadamente Se me apeteció Grabar un ratito Seguro voy a grabar Un capítulo De plantas Versus zombies También Este día Y bueno Vamos a poner Estas zapatillas Este De cuero Vamos a ponernos Esta hacha Estas cositas Aquí Ojalá que Nadie más Higa comprado Porque no quiero Que me maten La primera Tan rápido Ok Ok Vamos a ver Si podemos Tirar a alguien Como otras veces Super Fíjicas Aquí no hay nada Ahí estoy yo Super Recans Aquí también Uy Me gusta Ese audífono Que me puse Se llama Muy Identificable Super Recans Super Recans Wow Vamos a ver Si me puedo Teletransportar A algún lado Voy a hacerme Ah no puedo Joder Ah si puedo Ok Vamos a ver Ok Vamos a hacer Unas cuantas Baldosas Acá Ok Estamos Con las baldosas Vamos a ponerlas Para hacernos Un caminito Por acá No No me tiren Faltan los hielos Ok Ok Vamos a ponernos Esto de acá Subimos por acá Vamos a irnos por acá Por acá Por acá Y por acá Espero que no me tumbe No quiero hacer Ah No me tumbes Joder Que no me tumbes Te digo No Vamos a comer Un poco Que me Estoy muriendo De hambre Subimos De nuevo Con la piedra De acá Sube 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 Ahí está Joder Se enredó Mi mouse No Ok Vamos a ir Por acá Ah Vete para allá Que te vayas Que te vayas Creo que ya tengo Una táctica Para llegar hasta ahí No No Me vio Me vio Me vio Tengo que llegar Hasta mi agua Joder Ok Es que creo que iba a retirar El agua Por eso me fui Sí Sabía Sabía que iba a retirar El agua Troll 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 Creo que ya se alargó Este video Un poquitín Aunque voy a jugarlo Aún así Joder Muérete No 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 Ok ya Ya me mataron No Te odio Este 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 El Episodio 3 De Skywars Espero que les haya gustado Aunque a mi no No me gustaron esas partidas Files No Pero bueno Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Aquí está mi nueva skin Ya no soy el otro Ya no soy el antiguo Recan Ya soy el nuevo Wii Y bueno Pues nos vemos hasta la próxima Y Adios Tim Tim Yeah 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 Adios